que compartir con nosotros es un importante mensaje. Adelante, senadores. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes, acompañados por la señorita Alejandra López Salgado, coordinadora de proyectos de Fundación Harpelú, así como Ana Vanessa González Díster, directora de Fomento Social City Banamex, organizaciones con las cuales estamos colaborando y multiplicando el recurso, pero sobre todo asegurándonos, junto con la Fundación Impulsa y Movistar, que están multiplicando los recursos y asegurándonos de que lo que vamos a hacer, que ahorita se los vamos a comentar, el senador Juan Carlos Romero Hicks, el senador Víctor Hermosillo, un servidor para ayudar o aliviar con un buen monto de recursos que no nos pertenece, que son de los ciudadanos y que nosotros indebidamente estamos disponiendo y que hemos llamado renuncia de privilegios, que hace tiempo lo hicimos aquí, frente a ustedes, esa renuncia de privilegios indebidos que consiste en vales de gasolina, despensas, alimentos, teléfonos, gastos médicos, automóvil, entre otros, que no solamente somos nosotros tres, sino otros dos senadores, el senador Ernesto Rufo y la senadora Marcela Torres también, pero ellos, ¿verdad? desde principios de año, eso pues ha permitido que tengamos una aportación tan solo nosotros tres de dos millones de pesos y esto se va acumulando permanentemente y en conjunto con estas organizaciones, pues estamos pudiendo multiplicarlos hasta ocho millones. Imagínense que si esto lo hicieran el resto del Senado y es la invitación que les hacemos a nuestros compañeros a que hagamos este esfuerzo como una muestra de solidaridad contra nuestros hermanos que sufren, tendríamos que, si hiciéramos esta acción, 128 senadores, que es una pequeñísima aportación del enorme presupuesto que tiene este Senado, para tener una idea del presupuesto que tiene este Senado, que no quiere decir que lo disponemos nosotros, es de 38 millones equivalente per cápita. Estamos hablando de casi 5 mil millones de pesos, o sea, es insultante para los ciudadanos. Ya vimos cómo la presión ciudadana está llegando, pues más vale que pongamos las barbas a remojar, ¿verdad? Y que actuemos en consecuencia, ese es el mandato que nos están dando los ciudadanos, hace mucho que lo queríamos hacer, hace más de dos años presentamos una iniciativa de reducir a 50% el presupuesto del Senado, y de integrar esos 5 mil millones. Entonces, esto va mucho más allá de la tragedia, pero tenemos que actuar inmediatamente. Y me da mucho gusto, pues, estar aquí atestiguando, pues, un trabajo conjunto con la sociedad civil. Vimos ahora cómo la sociedad civil se moviliza, se autorregula, gestiona, y a veces, y en muchas ocasiones, si no es que la mayoría, la clase política estorbamos, e impedimos su sano desarrollo. Vimos en vivo y a todo color, por ustedes, por los medios de comunicación, que dieron cuenta de ello, magníficos y emocionantes ejemplos de solidaridad humana. Abundantes donaciones, la organización social que ahí se tiene, siempre sale alguien a cubrir el vacío de coordinación, cómo las gentes que llegaban en lo individual después estaban trabajando en grupo. Maravilloso, y me da mucho gusto, pues, estar en este momento asistiendo a esta donación ya específica, una primer donación específica de multiplicación de los panes, precisamente para que nuestros hermanos, pues, tengan una pequeña colaboración de un grupo de senadores y quisiéramos que fuéramos más. Muchas gracias y mis compañeros van a tomar la palabra. Buenos días a todos, sobre todo a las damas que nos acompañan de la Fundación JAR. En beneficio de las comunidades afectadas en los estados de Oaxaca y Chiapas por el sismo del 7 de septiembre, decidimos entrarle a la campaña de Citi Banamex y la Fundación Alfredo Hart Alú de uno por uno. O sea, esta fundación pone un peso por cada peso que pongamos nosotros. ya esta transferencia la hicimos antes del gran temblor y fue el 14 de septiembre. Nosotros pusimos un millón de pesos estos tres senadores y la Fundación JAR salió otro. El señor JAR es originario de Oaxaca, yo he estado en Oaxaca y he visto cosas que ha hecho por el bien de la comunidad. Después llegó la tragedia y la Fundación de Carlos Slim a través de Telmex y otras empresas que tiene cambió la oferta, la hizo más atractiva, de 5 a 1. Entonces nosotros decidimos, pues vamos a dar otro millón. Entonces nosotros vamos a dar, a través de esa organización, entonces dimos otro millón. Entonces con los 5 de la Fundación del señor Linton, 6, el otro que pusimos con la Fundación de Manuel Carlos, hicimos 8 millones. Fíjense cómo se multiplica el dinero cuando se piensa. Y sobre todo a través de la sociedad civil y de los empresarios, que muchas veces a los empresarios los anatemizamos, así se dice, anatemizamos. Esa palabra no lo uso muy seguido. Entonces, generosamente están poniendo su dinero. Son de carácter privado y tenemos la garantía de que el dinero será bien utilizado para proyectos productivos y de reconstrucción de viviendas y de las zonas de desastre. Fíjense, proyectos productivos, ¿por qué? Para que no sea nada más para mediar el daño que se hizo, sino ver la manera de que los que viven ahí puedan desarrollarse en el futuro. Estoy seguro que la organización de estas fundaciones, en comparación con el gobierno, dará cuenta de los proyectos a los que están destinados el dinero a través de comités de vigilancia. Y también ahí, digamos que la sociedad y la prensa por los vigilen para que hagan todo bien. Aquí es una situación de ciudadanos y empresas solidarias y generosas que han puesto ejemplo y sacado la casta de esta tragedia. Ahora le toca a los políticos no hacer oídos sordos a esos reclamos. Porque aquí se ha hablado mucho de bajar el presupuesto del Congreso y del Senado. Iniciativas, algunas de ellas, como dijo el senador Burckes, que ya están y habían quedado en la congeladora, pero por dadas las circunstancias, ahora se revivieron. ¡Qué bien! Nosotros habíamos hecho ya una propuesta de reducir el Senado al 50% del costo que cuesta todo este aparato. Y por otro lado, nosotros también habíamos llamado a que las prerrogativas que tenemos se nos disminuyeran. Esto lo estamos haciendo nosotros desde febrero. Y estamos creando una oportunidad para que quitar ese dinero y ahorita se presenta y lo podemos multiplicar. Como dijo el senador Burckes, si todos jaláramos parejos, la bolsa llegaría a 256 millones. Ahí se equivocó usted. Porque dijo menos. Por eso lo estoy corrigiendo, mi querido amigo. Y yo creo que también usted se equivocó porque si multiplicamos... Mire, este aparato no falla. Entre 3 y son... A ver. Son... 2 millones 600, ¿verdad? Lo que estamos acá en la habitación. Por eso. Son... Estamos... Es que nos vamos a ir con el señor Slim, desgraciadamente. Sí, por aquí hay razón. Ah, pues sí, porque... Si me desprecia lo de ustedes, pero pues el señor Slim va a dar más ganas. Entonces tenemos que aprovechar para el bien de la gente. No más, eso es, pero eso es de nuestro bolsillo, de nuestras prerrogativas como senadores, no del gasto así general del Congreso. Todos pudiéramos hacerlo. Serían 256 millones. No satanicemos a los empresarios que desde su trinchera hacen su trabajo y crean progreso para México. y en los casos de tragedia también jalan parejo. Juntos no podemos satanizar a los ciudadanos, obreros, campesinos, pequeños empresarios y grandes empresarios somos los que hacemos grande a este país. Los políticos no producen, producen los ciudadanos. A muestra de esto también debo decirles ¿dónde lo puse? Que allá en mi tierra, yo soy baja californiano, allá tembla mucho también. El negocio, uno de los negocios nuestros hizo una colecta entre los trabajadores y los dueños y los dueños del negocio pusieron el doble y juntamos medio millón de pesos que lo vamos a poner también con la fundación Slim para que nos dé dos millones y medio de pesos. ¿Ande? Pues ustedes están muy chiquitos. ¿Están buenas las cámaras? ¿Zoom? No, no, luego van a ver las pecas y todo. No, no. Ok, entonces, no satanicemos a los empresarios. Los empresarios son parte de la actividad y del motor de México y en los problemas serios de México ahí están siempre. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a las personas que vienen de parte de la fundación Hartalú Ban, 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 City Banamés, ¿no? Fomento en la Sociedad City Banamés. Es la licenciada Ana Vanessa González a la que les damos muchas gracias y le agradecemos mucho su generosidad con sus compatriotas. Bueno, buenos días. Primero que nada agradecer a los tres senadores que desde el primer momento después del sismo del 7 de septiembre como ellos mismos han dicho, manifestaron su intención de donar en la cuenta de Fomento Social Banamex. Fomento Social Banamex, City Banamex, fue la primera institución que después del sismo del 7 de septiembre abrió una cuenta uno por uno duplicando fondos que con la generosidad de la fundación Alfredo Hartalú estamos duplicando juntos todos los donativos del público. Después sucedió el sismo del 19 de septiembre y abrimos otra cuenta. La cuenta 23 sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex está abierta para los donativos para Chiapas y Oaxaca. Al momento, al corte de hoy en la mañana llevamos 26.9 millones de pesos que duplicados entre la fundación Alfredo Hartalú y City Banamex pues ya tenemos casi 54 millones de pesos. Esos 54 millones de pesos que es donde entró el millón de pesos de los tres senadores se utilizarán para específicamente proyectos de reconstrucción de vivienda en Chiapas y Oaxaca y también para reactivar la productividad de la gente y fortalecer el tema del ingreso de las personas que sufrieron estas afectaciones. Daremos cuenta puntualmente de los proyectos que vayamos realizando emitiremos boletines estarán los reportes en las páginas tanto de la fundación Alfredo Hartalú como de City Banamex y específicamente de Compromiso Social Banamex. En estas páginas en redes sociales estaremos dando cuenta de cada proyecto de las personas que van a ser beneficiadas con estas viviendas. También tenemos la encomienda por parte de don Alfredo Hart de que en Oaxaca la reconstrucción de viviendas tenga una instancia que vaya acorde con el patrimonio cultural de Oaxaca. Entonces si entramos en Oaxaca a reconstruir vivienda tendrá este enfoque cultural y nos coordinaremos con todas las autoridades federales tanto con Sedatu a través de FONAPO y con AVI como con la Secretaría de Cultura para que se respeten estos temas culturales. Adicionalmente a partir del sismo del 19 de septiembre abrimos otra cuenta que es la cuenta 120 sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex que está abierta para las personas afectadas en Ciudad de México en Guerrero en Morelos Puebla y Estado de México. Esta cuenta a la mañana del día de hoy llevaba 6.9 millones de pesos recaudados por lo tanto llevamos ya casi 14 millones de pesos para estos estados estamos duplicando fondos es lo que siempre hemos hecho nosotros uno por uno pero tenemos la historia y la tradición que desde 1995 Fomento Social Banamex ha trabajado en temas de desastres naturales casi bueno 25 desastres naturales nacionales y 7 desastres naturales o eventos catastróficos internacionales entonces tenemos la experiencia solamente duplicamos uno por uno como bien se dijo pero vamos a trabajar muy fuerte y vamos a dar mucha transparencia a la utilización de los recursos muchas gracias por sus donativos muchas gracias a los medios de comunicación por su acompañamiento el día de hoy y a los representantes de las fundaciones Harpelú y City Banamex en México tiembla todos los días unos son temblores físicos otros son temblores del espíritu y lo que hoy tenemos es un desastre ético en la política y la gran necesidad de una reconstrucción física y moral por parte de la sociedad a grandes problemas grandes soluciones y ha emergido un nuevo México a partir de los días 7 y 19 de septiembre el México que piensa que vibra que siente y que quiere hacer las cosas de manera diferente que no cree en la clase política que descalifica sus gobiernos que lo que desea son resultados resultados y más resultados la ciudadanía cobra la factura es el actor estelar de la democracia es el que paga es el que manda y la emergencia es hoy y debemos ser congruentes y consecuentes a partir del gasolinazo en enero varios senadores anunciamos que renunciaríamos y así lo hicimos a las interrogativas hay una cantidad superior a 40 mil a 40 mil pesos cada mes que se pueden dejar de disponer y que se pueden entregar para otras causas de carácter social viáticos gasolíneas pago de internet telefonía entre otras estamos de acuerdo en que estas acciones deben de crecer sabemos que por otro lado y coincidimos la mesa directiva del senado hará una propuesta al pleno para poder hacer una contribución que tiene que ver con las aportaciones de senadores y algunas austeridades en el gasto el senado de la república cuesta casi 5 mil millones de pesos y eso el día de hoy tiene que revisarse porque hay muchos aspectos que pueden indudablemente recortarse tenemos que mostrar entonces una solidaridad permanente para los hermanos ante el silencio y la pérdida de las vidas y los patrimonios queremos solidarizarnos esto no es una feria ni es una subasta de vanidades o de gotecas ambulantes es una forma de solidaridad para reconocer que el gasto público tiene que tener un sentido estratégico que debe ser austero que debe tener el rostro humano del alma y el corazón y debe estar cercano a la ciudadanía y eso es lo que nosotros hemos querido buscar para potenciar porque además no confiamos en la solidaridad de la federación no confiamos en la autoridad y creemos que son instituciones como estas las que conociendo el terreno con transparencia pueden rendir cuentas y pueden señalar que el recurso público bien aplicado puede entregar mejores condiciones muchas gracias estamos todos sí senadores tenemos registradas al momento dos preguntas la primera de ellas es de Berta Becerra del Sol de México buenos días Berta Becerra señores están demostrando mucha solidaridad pero si el Senado nos cuesta 5 mil millones de pesos al año ¿a cuánto podría reducirse? porque hay muchos gastos superfluos viajes y demás esto se podría en estos momentos hacer ese reajuste esa reingeniería financiera en el caso de los gastos del Senado reducir viajes por ejemplo al extranjero ¿cuál sería de acuerdo a ustedes este camino? se está haciendo un diagnóstico para poder tener medidas de austeridad en ese grupo como parte del grupo parlamentario de acción nacional está el senador Burk que se podrá tener un poco más de detalle son varios compañeros y compañeras que están revisando el presupuesto del Senado para hacer una propuesta al grupo parlamentario y en su momento a la mesa directiva y al pleno aquí tenemos que distinguir entre la reacción ante un evento catastrófico en donde sufren nuestros hermanos y también ser proactivos o sea el mensaje que está mandando la sociedad civil los ciudadanos ante esta situación lleva una dimensión mucho mayor es un pintar la raya ante la desconfianza bien ganada de la clase política de la cual el Senado es una parte si el Senado tiene que tener quiere tener la voz completa tiene que ir más allá de la coyuntura y ver qué hacemos con esos casi 5 mil millones de esos insultantes tú lo acabas de decir cuánto se gasta en viajes de primera clase un despilfarro que llega y lo decía hace un momento en donde si dividimos esos 5 mil millones en los 128 senadores créeme que el 80% o una cantidad la mayor cantidad ni siquiera la controlamos los senadores es inercial y ahí estamos hablando per cápita de 38 millones de pesos al año más de 3 millones de pesos mensuales o sea la gente no es tonta le cuesta mucho trabajo ganar su dinero para que se lo quitemos con altos impuestos de eso nosotros con estas medidas de de austeridad simplemente lo que estamos haciendo es llevar conciencia también al senado reflejar ese sentimiento de la gente y actuar en consecuencia y precisamente estamos trabajando para proponer ahora que se discuta el presupuesto de de la federal que no estamos de acuerdo en recibir 5 mil millones de pesos que es injusto y que la gente tampoco está de acuerdo y así como la gente se le fue encima a los partidos políticos en la última semana y ustedes dieron cuenta de ello así van a venir tras de nosotros entonces más vale que nos preparemos y no tardan en venir y si queremos nosotros después poner en orden el despilfarro multimillonario en el presupuesto federal pues tenemos que tener la voz completa entonces creo y estoy contento porque se está viniendo una cadenita una reacción en cadena en donde los ciudadanos ya pintaron sus rayos por otra parte nos podrían precisar son 8 millones los que entregaron ustedes en este momento o cuánto es la cantidad que ustedes entregaron a estas puntaciones lo expliqué muy bien gracias perdón hace días antes del gran temblor ya habíamos dado 333 mil pesos cada uno o sea es un millón que la fundación Hart y si te van a ver no lo multiplicó por dos entonces son dos millones ahora dimos otro millón días después pero ya sale que la fundación tristemente digo así la cosa el señor dice yo doy uno por cinco entonces pues nos fuimos con el señor no porque estamos viendo lo de pero pues hay que multiplicar entonces nosotros pusimos dos y estas dos fundaciones pusieron seis eso es un padre me explico que se multiplica porque estas fundaciones están dispuestas a dar dinero pero yo estoy seguro que lo van a gastar bien porque son gente que sabe lo que es el dinero sabe lo que cuesta y son organizados entonces por eso son ocho yo las datos que nos dieron ahorita las señoritas se me hacen bajos veintiún millones yo a través de estos micrófonos les digo a la gente señores cooperen con estas dos fundaciones cada peso se lo hacen o dos o cinco fíjense si usted da un peso le van a dar cinco eso eso es solidaridad y eso es cooperación y eso es multiplicación muchas gracias la última pregunta es de Gerardo Cedillo de Núcleo Radio Mil senadores yo quisiera preguntarle si bueno ahora que estamos en este asunto de quien ofrece más es decir o eso pareciera este y bueno la clase política como ustedes dicen bueno pues está volcada ahora en que si quitarse las prerrogativas que si hacer una serie de cosas para lo de la reconstrucción pero hasta que punto también efectivamente fundaciones como la de Carlos Slim o la de Harpelu o empresarios de esta naturaleza que son multimillonarios no solo a nivel de México sino a nivel del mundo pues también tendrían que solidarizarse y no haciendo este tipo de cosas de que 5 a 1 2 a 1 3 a 1 la verdad es como quitarle un pelo a un gato yo no sé ustedes que piensen de esto pero en realidad también o sea digo el empresariado y la gente que tiene recursos bueno pues también tendría que entrarle con más ganas no sé no sé cómo lo vean ustedes y se lo pregunto a los senadores yo nada más por el lado del tema empresarial como me siento aludida como representante de City Banamec les digo que a lo largo de los años hemos hecho muchísimo en proyectos productivos en casos de desastres en temas de emprendimiento social en entrega de becas como nosotros como Fomento Social Banamec hay muchas otras empresas que hacemos mucho trabajo social a lo largo de los años y eso está en los reportes y es transparente y se puede ver incluso en reportes del SAP lo que cada una de las fundaciones está haciendo por el país por los mexicanos por la gente de más bajos recursos en este caso adicional a lo que nosotros estamos solicitando del público y no es nada más que nosotros lo solicitemos nosotros ahorita tenemos un mundo de llamadas en la oficina de Fomento Social Banamec de la gente que está desbocada queriendo hacer algo nuestra manera de canalizar esta petición es donen con nosotros y les multiplicamos el dinero pero adicionalmente se están haciendo muchas otras cosas ¿esto es deducible de impuestos o no es deducible de impuestos? sí justamente para el señor Jarr para el señor Carlos para todo el mundo o no bueno para el público que nos está donando todos todos vamos o sea todos estamos entregando los recibos deducibles del público en general una vez que nosotros ya tengamos los proyectos armados y que serán transparentes y que empecemos a bajar los recursos para ya aplicarlos en las viviendas en los proyectos productivos esa parte ya nosotros como fundación ya nosotros no deducimos nada o sea se va directo y ya como haces nosotros ya no tenemos ningún beneficio fiscal adicional es nuestra razón de ser y nuestra misión aquí lo que buscamos son dos cosas primero que opere el estado de derecho el estado de derecho indica que la parte de protección civil le toca al municipio al estado y a la federación y eso incluye políticas públicas instituciones la segunda parte es el acompañamiento de la sociedad y hay una parte de la sociedad organizada y hay otra que desea contribuir de manera directa o a través de las organizaciones de la sociedad civil que ya existe nosotros creemos que en este momento la reconstrucción una parte le toca al gobierno con bajos niveles de credibilidad y una parte mayor le va a tocar a la sociedad a través de educación de salud de vivienda de agua de servicios básicos de manera más integral y creemos que si este era un recurso público que era innecesario en viáticos en telefonía y en gastos puntuarios para el Senado esos recursos públicos estarían mejor reasignados con nombre y apellido en casos concretos con rendición y transparencia de cuentas ahora cada senador podrá determinar si se suma el Senado en el Pleno va a tomar otras medidas a las que nos vamos a sumar también de manera convencida es solamente una contribución modesta nosotros encontramos que podríamos poner de la renuncia un millón de pesos y que se convirtiera en ocho millones de pesos de manera directa respondiendo a lo que usted dice de los ricos miren en todas las sociedades hay ricos y pobres en todas las sociedades hasta en las comunistas ¿no? ¿qué sucede? los empresarios ¿cuál es su obligación? los empresarios hacen empresas y su obligación es pagar impuestos eso se los paga al gobierno el gobierno tiene que tener la capacidad de cobrárselos y exigírselos porque así están las leyes del país en este sexenio por la subida que le dieron a los impuestos de los empresarios es porque ha podido sobrevivir la cantidad se duplicó a los impuestos a las empresas este después hay empresarios miserables que no dan dinero pero hay muy buenos empresarios entonces satanizar a los empresarios no es bueno en ningún momento ¿por qué? porque gracias a su esfuerzo su inteligencia pueden dar trabajo a muchas personas el gobierno no produce el gobierno vive de los impuestos la burocracia vive de los impuestos si se mata la gallina de los huevos de oro como sucedió en Venezuela de nada le sirve estar sentado arriba en un lago de petróleo porque la sociedad no funciona entonces los empresarios deben de pagar sus impuestos y por cosa moral deben tratar también de ser precisamente solidarios con el resto primero de sus trabajadores y después del resto del país creo que este es uno de los casos hay muchos hay muchas fundaciones en México muchas no les interesa que se sepa mucho de lo que hacen pero si sería bueno saber eso desde tiempos memorales espinoza iglesias jenkins han dado mucho dinero entonces este ojalá ahora le voy a decir una cosa las leyes del país hacen muy poco deducibles las aportaciones filantrópicas que hacen las empresas en otros países se deduce hasta el 100% aquí no y hay topes espero que haya respuestas listo su pregunta eso es todo señores no tenemos más preguntas muchísimas gracias y les pedimos a los compañeros de los medios que por favor no se muevan a continuación permanecerá con nosotros